Soy Jim Pluck, soy ilustrador, estudié diseño gráfico, pero siempre me he enfocado más hacia las artes plásticas. He publicado cuatro libros. El primero se llama PECAS, que fue publicado por la editorial Independiente Robot. El segundo fue Rayito, publicado por la Universidad de Caldas. El tercero fue un cómic extenso que se llama Josefina y lo autopubliqué. Y el cuarto se llama Tumaco, cuyo guión fue escrito por Oscar Pantoja y pronto será publicado por Reina Arano. Y bueno, ya teniendo en cuenta que quiero hacer, hago como un boceto y mental. Casi no me gusta hacer boceto con lápiz o con lapicero. Me gusta hacerlo directamente en el papel y jugar con los, si hay errores, jugar con esos errores. Me gusta hacer como muy expresivo y muy suelto, como que el trazo sea más dinámico. Y es muy diferente a lo que hacía ya hace unos 10 años, que era como más pulido, más limpio, más pulcro. Y bueno, ya teniendo en cuenta la idea, ya logro plasmarlo en el papel. Y a veces me gusta como aplicar color digital o color con acuarelas, con marcadores, con crayolas. Y pues, experimentar. Siempre estoy como experimentando, pero siempre teniendo de base una línea, una estética. He participado en exposiciones colectivas en Alemania, en México, en Hong Kong, en Argentina, en diferentes países. He hecho individuales en Colombia, en Argentina. Y pues he participado en el Festival Entre Viñetas, que es un festival de cómic internacional que se realiza acá en Colombia. Gracias a las plataformas digitales como Twitter, como Facebook, Flickr, Instagram, he podido dar a conocer mejor mi trabajo. Y una vez, pues, me llegó una invitación desde Hong Kong, de Walt Disney, Hong Kong, en la cual querían hacer una exposición tributo a Mickey Mouse. Y querían contar con mi trabajo ahí, porque lo habían visto por internet. Y les gustó mucho. Y bueno, me mandaron la invitación y como que yo no lo creía. Yo como, 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 wow, como una o de una. Sí, muy chévere. Y pues, gracias a estas redes sociales, se han abierto muchas puertas y muchas invitaciones han sido recibidas. Y como para publicaciones, exposiciones de otros países. Y sí, la idea es seguir constantemente publicando, mostrando el trabajo, lo que viene.